Hola, en estos días de confinamiento me ha tocado hacer pan y quería comentarles lo que me ocurrió hace poquitos días atrás cuando estaba justamente preparando los ingredientes para hacer este pan mientras integraba la harina y otros elementos y comencé a amasar con mis manos esta masa que se estaba generando tuve la sensación de querer conocer alguna melodía o algo que permitiera que lo que estaba preparando adquiriera mayor poder o mayor fuerza para darle un alimento noble a mi familia y estaba en eso y se me vinieron a la mente mis abuelas se me vinieron a la mente mis ancestras y pensé que lo más probable es que más de alguna de ellas tuviera algún secreto, algún rezo o quizás algún ritual que permitiera efectivamente que aquello que yo estaba preparando se convirtiera en un alimento noble y la verdad es que me habría gustado haber heredado algún tipo de conocimiento algún tipo de saber que colaborar en ello y desde ahí también me surgió una pregunta y quise saber qué tanto de alquimia o qué tanto de ritualidad sigue existiendo en nuestras cocinas y les comparto esto porque la verdad es que siento que la manera en que nos alimentamos hoy día ha cambiado drásticamente en el tiempo si comparamos cómo nos alimentamos hoy día, cómo se alimentaba nuestra generación anterior son cambios muy drásticos, muy fuertes y eso no ha sido por casualidad de hecho algunas preguntas como ¿sabemos efectivamente lo que estamos comiendo? o ¿qué tan libres somos para alimentarnos de la manera en que queremos? hoy día son preguntas sensatas tenemos dudas quizás un poco de desconfianza respecto de lo que estamos consumiendo y eso se ha hecho aún más patente en este periodo de confinamiento porque nos hemos dado cuenta la alta dependencia que estamos teniendo con las grandes cadenas de supermercados para alimentarnos y en esta oportunidad quizás el concepto de soberanía alimentaria que quería compartir con ustedes puede ayudarnos a responder por qué se han dado estas transformaciones transformaciones que insisto no son fortuitas y que desde la perspectiva de la soberanía alimentaria la verdad es que están vinculadas directamente conectadas con las transformaciones que las lógicas de mercado están generando en torno a lo que es la alimentación este concepto nace desde el movimiento social campesino y lo que permite es reconocer que hoy día el modelo alimentario que está instalado en el mundo está controlado y manejado por grandes corporaciones que están perjudicando no solo la salud humana sino también la sustentabilidad planetaria y eso se los comento quizás ejemplificando dos puntos el primero tiene que ver con las grandes extensiones de monocultivo para producir alimento por parte de estas grandes corporaciones y por otro lado la disminución o la reducción de las variedades de alimentos que hoy día estamos consumiendo el 80% de la tierra cultivable que hay en el mundo está orientada al monocultivo exclusivamente y por otro lado esta cantidad de hectáreas para la producción de alimentos se concentra prácticamente en tres tipos de cultivo que es trigo, arroz y maíz y eso tiene consecuencias importantes en relación a la pérdida de biodiversidad y los ecosistemas silvestres que existen también otro elemento importante a identificar tiene que ver con la inclusión de la ingeniería genética y agroquímica en la producción de alimentos no solamente en términos de cómo se produce en la agricultura sino también en la elaboración misma de los alimentos los productos ultraprocesados por ejemplo que contienen una cantidad de ingredientes que provienen de la industria química se trata de ingredientes sintéticos y que conforman parte importante de los elementos que constituyen un producto ultraprocesado no sé si les dije ya que parte importante de la ingesta diaria de las personas se sustenta en productos ultraprocesados y hoy día la pregunta es ¿son efectivamente alimentos? porque existe ya una clara señal de que los alimentos o productos ultraprocesados tienen una consecuencia importante en la salud humana estos elementos dan cuenta también de la crisis ecológica que está generando la manera en que estamos produciendo alimentos y la manera en que los estamos consumiendo también en ese marco, en ese escenario entonces el movimiento social campesino en el año 1996 instala la noción de soberanía alimentaria poniendo en alerta los riesgos que existen en relación a este modelo y reivindicando el derecho que cada pueblo tiene para definir cómo espera organizar su alimentación es decir, cómo se considera que corresponde producir cómo se distribuye y cómo se consume esa alimentación desde ahí entonces la soberanía alimentaria aboga y reivindica el acceso al alimento sano nutritivo, ¿cierto? esta idea de que el alimento sea tu medicina es un principio fundamental en la soberanía alimentaria y por otro lado la posibilidad de tener acceso a tierra a agua, a semillas que permitan que comunidades campesinas, indígenas comunidades urbanas también puedan producir un alimento suficiente para los territorios pero también diverso que podamos recuperar la diversidad alimentaria que históricamente ha existido esos elementos son fundamentales en el principio de la soberanía alimentaria y hoy día la invitación quizás también es a preguntarnos, ¿cierto? ¿cómo podemos nosotros desde nuestras cocinas desde el quehacer cotidiano yo haciendo pan, ¿cierto? preparando un almuerzo puedo colaborar en la reivindicación en la recuperación de estas pequeñas soberanías que permitan efectivamente saber que lo que estoy comiendo me hace bien y que lo que estoy comiendo le hace bien también a nuestro planeta y al territorio entero esa es la invitación solo unas pequeñas palabras para compartir con ustedes que estén muy bien ¡Gracias!